Bienvenidos a este espacio que realizamos desde la reacción de Tele13. Estamos junto a Tito Lorenzo Muñoz, él es investigador aeronáutico y además director, ¿no? Me comentaba de... Al Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico. Estamos junto a él porque queremos conversar respecto a lo que están viendo en imágenes, la situación que ocurrió durante esta madrugada con un avión de LATAM que venía desde Brasil con dirección a Chile y que finalmente tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Buenos Aires por una tormenta que habría ocurrido durante el trayecto. Para ello entonces conversamos junto a usted. Y la primera pregunta, tomando en consideración este incidente que ocurrió, es, ¿se pudo haber evitado esta situación? A ver, todo es evitable en el ámbito aeronáutico, las tecnologías, la capacitación y el entrenamiento de las tripulaciones permiten que solucionar todos los temas que acontecieron al respecto. Pero lo que ocurrió, vamos a ver directamente lo que aconteció, una vez que concluya la investigación que tiene que realizar la GIAC, la Junta Investigadora de Accidentes de la Argentina, porque esto aconteció sobre el territorio jurisdiccional de Argentina, partió allá en misiones en el norte y declararon la emergencia sobre Argentina y definitivamente aterrizaron en Ezeiza, en Buenos Aires. ¿Qué medidas hay para evitar estas cosas? Me comentaba que tienen un instrumento, generalmente los aviones, para cómo saber durante una buena distancia considerable, para evitar este tipo de ruta o situaciones que se generen por tema meteorológico. Así es, desde que se despacha el avión, desde que los pilotos hacen el briefing en operaciones de Sao Paulo, le entregan toda la planificación de la ruta, cómo van a estar las condiciones meteorológicas, qué va a acontecer, el evento importante, qué van a suceder. Y por supuesto que hay que hacer presente que el norte de Argentina, desde allá arriba de Clorinda hasta Córdoba, se forman los cúmulos potentes más grandes de nuestro planeta, que llegan y superan los 50.000 pies de altura. Por consiguiente, todos los pilotos, profesionales de transporte de línea aérea que volen en esa zona, realizan su briefing. Y es más, usualmente cuando hay este tipo de tormentas o grandes cúmulos potentes en el área, o células muy activas, el comandante solicita más combustible, que le carguen más combustible. ¿Y por qué? Un par de toneladas más, dos, tres, cuatro, siete toneladas más. ¿Por qué? Porque necesita evadirlos. ¿Más potencia finalmente? No, no, más autonomía de vuelo para hacer la ruta más larga y evadirlo. Lo mismo sucede cuando van a Europa. Cuando las condiciones en la Interzone están complicadas, se carga más combustible a fin de tener la posibilidad de bordearlo de alguna manera. Y lo que tú me comentabas o preguntabas derechamente, todas estas aeronaves tienen el denominado radar meteorológico. El radar meteorológico es un instrumento muy fiable que detecta humedad en la atmósfera y la detecta a través de este radar y otorga a los pilotos, a través de colores, tenemos el amarillo, tenemos el rojo, la forma en que está esta humedad. Y si donde están las concentraciones de rojo, por supuesto no se puede volar porque están los cúmulos potentes y hay que evitarlo. Pasemos a ver cómo quedó la verdad el fuselaje, si no creo que es la zona que se llama fuselaje, el fuselaje del avión que quedó luego de este incidente que, ahí está también mi pregunta, ¿se declara incidente o accidente? ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay una diferencia muy importante como tú señalas. Y se nota que claramente quedó bastante dañado. Así es, así es. Primero, la Organización Mundial de Aversión Civil, la OASI, establece en la zona exótica la diferencia entre un incidente grave y un accidente, dependiendo del daño que se produzca al avión o que si alguna persona sufre heridas. En este caso, afortunadamente, ninguna de las personas sufrió heridas. Entonces tenemos que concentrarnos en determinar si los daños que sufrió la estructura del avión son de tal entidad que permitan determinar que es un accidente. Y tiene una cierta importancia esta figura porque la investigación es totalmente diversa. Si es un incidente grave o un accidente, porque ya en los accidentes, además de los investigadores de accidentes aeronáuticos, tiene que participar la judicultura de cada estado. En este caso, la Fiscalía de Lomas de Zamora de Buenos Aires. Lo que vemos ahí es el resultado del granizo que cayó sobre ese avión. El cúmulo potente es un tipo de nube de gran desarrollo vertical, crece mucho hacia arriba, y típicamente al final se le forma un apéndice hacia cualquiera de los lados, y en ese apéndice en su parte superior, por ahí neva, y cae agua o granizo. Y por ahí fue donde esa cercanía pasó ese avión y sufrió los daños en su parte donde va el radar, precisamente de que estamos conversando. Y fíjense lo relativamente delicado que ocurrió ahí fue que los, ¿cómo se llama? Los vidrios del cockpit sufrieron bastante y limitaron mucho. Ahí se ve mostró la mente. Figúrense lo que es estupendos pilotos, los brasileños que venían en ese vuelo a la TAM, porque figúrense lo que es aterrizar en esas condiciones que están viendo muy poco. Es lo mismo que si atiendo a auto en un día de lluvia, se te echa a perder el parabrisa. Por supuesto que es mucho más complicado. Y además, ellos tuvieron que aterrizar en esas condiciones. Seguramente solicitaron un ILS categoría y hasta abajo llegaron instrumentalmente aterrizando. Eso, infería que es como a través de instrumentos lograron aterrizar. Sí, porque esa ILS categoría 3D, entiendo, y eso prácticamente permite aterrizar sin visual. Vamos a escuchar ahora un testimonio de una de las pasajeras que estuvo en el avión en medio de lo que ocurrió, de este accidente aéreo que finalmente ya definimos. Escuchemos lo que pasó en ese vuelo. Un momento, pero ¿nos puede contar cómo lo vivió? Ay, no hay explicación para comentar lo vivido. Fue fuerte. La gente gritaba. Yo nunca había visto eso. Lo vi en películas, pero yo vivirlo, no. No se lo doy a nadie. Fue súper fuerte. No sé de dónde sacó, no sé de dónde sacó fuerza el capitán del avión. No sé cómo la sacaron. En realidad fue, no, no hay palabra. No sabría explicar. Yo estaba para adentro, no podía gritar. Yo solo escuchaba que la gente gritaba. Gritaba, gritaba, gritaba. Es que en algún momento se estabilizó, pero iba cayendo al mar. ¿Te dio la impresión de que en algún momento no estaba fuera de control el avión? Sí, sí, sí. Sí, yo sentí que ya estaba fuera de control y ahí la gente empezó a gritar. Yo estaba para adentro, no podía gritar, no podía hablar nada. Al momento, al momento. Han estado de shock. Al momento de que aterrizó. Tina, ¿qué les comentaban? ¿Qué les comentaban? ¿Qué comentaban entre ustedes? No, en realidad nos dijeron que vivimos una lluvia de granizo y fue el hielo, en realidad, la temperatura. O sea, ¿pudo ver el avión? ¿Pudo ver el avión cómo quedó quizás? Sí, el avión, en la parte del frente quedó como... como hundido, como que la nariz se hundió. ¿Aquí se sintió granizo? Sí, rayos, yo vi los rayos, sí, había una lluvia tremenda. Todos decían, no, si son las luces de la alita, no. ¿Antes de que llegaran a esta zona les habían advertido que probablemente se podrían encontrar con una zona de turbulencia fuerte? No, 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 no advirtieron nada. Nosotros abordamos y... El aterrizaje en Ezeiza y que también nos cuente el aterrizaje aquí en Santiago. Entendemos que ya venían súper nerviosos con respecto a eso y pasar quizás ahora un aterrizaje que no estaba en los planes. Sí, no, yo estaba aterrada, no quería. De hecho, nos hicieron esperar cinco horas y para mí, no, yo no quería subirme, no, en realidad no. Quería puro llegar acá a Chile y pisar tierra, ver a mi familia, a mi mamá, a mi hermana. Eso era lo único que yo quería. Bueno, ahí escuchábamos claramente afectada a la persona que le tocó vivir este accidente. Don Tito, dentro del relato ella comenta que el avión tiene que hacer una bajada casi muy violenta, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Hay una explicación técnica? Sí, es un procedimiento. Si ustedes se fijan, cada vez que cae granizo pueden afectar el windshield, el parabrisas. E incluso pueden romperlo, se ha dado caso en que se ha roto. Y eso hace perder la presurización del avión. Venían sobre 30.000 pies y cuando se pierde la presurización caen las máscaras y la gente tiene que... No ocurrió en esto, pero el procedimiento es bajar muy rápido a 10.000 pies o a 12.000 pies para que se igualen las presiones y podamos respirar el oxígeno de nuestra atmósfera y no el que está presurizando el avión. Tuvo que bajar de esa manera en atención al riesgo, perdón, al peligro que existía por el hecho de eventualmente que se fueran a fracturar los parabrisas. O sea, efectivamente es una medida que siempre va a ocurrir en estos casos. En estos casos siempre tienen que bajar lo más rápido posible y llegar a los 10.000, 12.000 pies para no tener ese riesgo de pérdida del oxígeno y de la presurización del avión. Ya para ir cerrando, se comenta mucho y se alaba de hecho, muchas de las personas en redes sociales comentan que hay bastante pericia de los pilotos. ¿Es así? ¿Lo ve usted también así? A ver, dos cosas. Los pilotos cumplieron su trabajo. Los pilotos, tanto en Chile como los de Brasil y todos los pilotos de todos los estados, categoría 1 de la FA o de la categoría 1 de la JARC, de Europa o de OASI, y nuestro país, categoría 1, son profesionales que siempre están preparados para la emergencia. Ellos vuelan miles de horas en forma, sin ningún inconveniente, hasta aburrida podemos decir, pero a ellos le están pagando y están formados para esos 30 segundos o ese minuto y medio en que tuvieron que salvar ese avión y tuvieron que salvar a todas esas personas. Tuvieron que bajar en forma abrupta y es más, tuviste como quedó ese parabrisa y tuvieron que aterrizar prácticamente en condiciones IMC, es decir, sin estar mirando afuera. Así que evidentemente, el avión sufrió daños, por supuesto, pero ninguno de los pasajeros sufrió daño físico. No hablo del daño mensual y evidentemente eso es un triunfo de la tecnología y de la profesionalidad de los pilotos de transporte de línea aérea. Esto solo dejaría lecciones, ¿no? Solo deja buenas lecciones en el sentido de que transmitamos a la comunidad que la aviación es el elemento más seguro de volar, que aunque ocurra que nos metamos o estemos cerca de un cúmulo potentísimo, podemos salir despeinados, pero evidentemente vamos a llegar al destino y no vamos a tener mayores inconvenientes. De hecho, si no me equivoco, una turbulencia jamás volaría un avión, ¿no? Una turbulencia los va a dejar despeinados y... Pero el avión está preparado para... El avión está preparado para esa figura, no en el centro de un cúmulo potente. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? No, no entraron al centro, porque en el centro del cúmulo potente es otro tipo de daño que se puede producir. Descayó el granizo que venía desde lo alto, si son granizos del porte de una pelota de tenis. Y piensa en la velocidad que venía cayendo. Claro, la velocidad de general... Hace dos semanas también se cancelaron muchos vuelos sobre Montevideo porque había una gran tormenta y caían granizos de ese nivel y las aeronaves se dirigieron a su alternativa y se evitó todo el problema. Ya fue un tito Lorenzo Muñoz, le agradezco el instante, el tiempo que se tomó junto a AT13 Móvil, las plataformas de AT13. Él es investigador aeronáutico, además piloto, tiene su propio también vehículo. Así que nada, le agradecemos la verdad. A la disposición de ustedes y que vuelen tranquilos este fin de semana. Ese es el mensaje igual que me gustaría dejar. A ver, la aviación es la actividad más segura que existe en el mundo. Y todos los pasajeros que van a volar felices este fin de semana de ida y de vuelta, vuelen tranquilos porque nuestros pilotos, la empresa y la autoridad aeronáutica están preparados para volar en forma segura. Pero puede pasar de repente una vez esta cosa. Pero pasó eso. Pasó eso. Y afortunadamente, nada más. Ya fue, ya fue, Tito. Muchas gracias. Le agradecemos entonces nuevamente la visita. Y a ustedes por estar ahí. Y recuerden que esta entrevista la pueden revisar más adelante bajo demanda en T13.cl y en nuestras plataformas como YouTube y Facebook. Dejamos entonces con la programación habitual de T13 Móvil. Gracias, que estén bien. Buenas tardes.